Baúl, me lo recuerdo Baúl, me lo recuerdo Tu palabra es amor, cura y bendice Alegra la mañana, cuando el sol está triste La palabra es verdad, más cierta que la vida Es como el juramento del alma que agoniza Es como el juramento del alma que agoniza Baúl, me lo recuerdo Baúl, me lo recuerdo Baúl, me lo recuerdo Baúl, me lo recuerdo